Bueno, buenas tardes a toda la gente, yo vengo de allá de la región de Aysén, soy de Córdoba, de Río Báquer, donde está el gaucho chileno. Estoy muy nervioso, muchas gracias por estar aquí apoyando a mi región. Bueno, voy a cantar una milonga que se llama Señores, yo soy de Río Báquer. Bueno, ahí va. Señores, yo soy de Río Báquer, esa geografía tan dura, mezclada en ciudad y belleza donde esprima la hermosura. Bendita esa tierra mía, en impática sin duda, donde muchos perderon la vida sin tener una sepultura. Señores, yo soy de Río Báquer, mi nombre es Nicacio Loura. Soy agradecido de Dios, de haber nacido en esos pagos. Tranquilo suelo sureño, es el lugar donde me he criado. Gloriosa esa tierra mía, donde muchos han luchado. Trabajando por venir, el viento había llegado. Culpa de ese centralismo, hoy no progresa en nuestro estado. Disculpen si soy tan franco, pero quisiera aclarar que a mi gente ni a mi tierra me la pasan a llevar. No existo el debido respeto por ese hermoso lugar. Que no me vengan con plata las conciencias a comprar. La memoria moral del pionero no me la puede pisotear. ¡Aplausos! 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 Oye, le a que está en disputa, por la riqueza que encierra, mi gente está dividida, si esto ya parece una guerra, como añoró aquellos tiempos de libertad sin frontera, sin pedir derechos de agua, porque de todos confiarán. Pero el universo no lo entiende, Diosito trae paz a mi tierra. Que nos informa la muerte, por el derecho a vivir, ya son muchos los sufrimientos que se han dejado hasta aquí. Señores, pido clemencia, porque creo en un porvenir. Todos tenemos derechos y no queremos sufrir, por intereses mezquinos que nos quieren dividir. ¡Aplausos! Me desabajo mi riman, añorando su atención, porque yo quiero mi tierra y no quiero destrucción. Por mi juventud no deberá, pero pido comprensión Creo que represento al joven luchador Señores, pido respeto a los dueños de su amor Ellos trajeron sus sueños, sus familias y el amor Trajeron las tradiciones, el cariño y el honor De haber nacido chilenos haciendo patria, sí señor Donde el diablo ni siquiera perderé muchos versos Señores, yo soy del pueblo, escuchen a su cantor Espero no sea tarde y hablemos del corazón Que nos ponemos las manos, llegando a la reflexión Que la viola se da fuerza, por eso vale la unión Que el futuro será nuestro, que nos iluste el perdón Que la tierra en nuestra casa, y protegerla es con nuestra obligación Morir ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Tú lucha es nuestra lucha! ¡Ay, sé, escucha! ¡Tu lucha es nuestra lucha! ¡Ay, sé, escucha! ¡Tu lucha es nuestra lucha! ¡Ay, sé, escucha! ¡Tu lucha es nuestra lucha! ¡Ay, sé, escucha! Muchas gracias, muchas gracias, la verdad que estoy muy contento, es un sueño cumplido por mí, venir de allá de tan lejos a cantarle a ustedes y que me reciban de esta manera. Dejo un saludo a nuestros hermanos Mapuche, a nuestros amigos de Minifestión Reisén, allá están, a la cama, a la reglada, a la llanta. Bueno, la verdad que estoy nervioso todavía, le voy a cantar mi último tema. Se llama... Abra los ojos, señor. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!